Siguiente Hola ¿Es usted el siguiente? Sí, servidor Dígame, ¿qué es ese? Quería un jamón de bellota Jamón de bellota Ese que tiene ahí, ¿cuánto vale? Este, vamos a ver Pues este son 240 euros Pero yo he oído auténtica, ¿eh? Auténtico, auténtico, sí, yo lo quiero auténtico Pero este Se ve muy pálido, ¿no? Es que en la tele se ve más oscuro ¿Me podría cortar un trozo para probarlo ahora? Hombre, yo no le puedo cortar un trozo No me pida eso, usted si quiere se lo lleva entero Y lo corto, está en casa Incluso yo se lo corto si quiere, pero ¿Tiene tocino? Sí, claro que tiene tocino Ah, no, con tocino no, qué asco No, con tocino de grasas, no, de grasas nada No Deme uno sin Sin tocino, lo que es jamón Jamón, ¿me entiendes? A ver, caballero Es muy complicado entenderle Porque los jamones de bellota Tienen todos tocino Es decir, si no tienen tocino No son jamones de bellota Yo no tengo jamón de bellota Yo no tengo jamón de bellota De este que dice usted Sin tocino Eso no existe Vamos, estoy convencido que no existe Sí, 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 sí Bueno, pues yo no lo tengo ¿Ves algo más? Espárragos 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 de Navarra ¿Tiene de Navarra? Sí, sí, auténticos ¿Y tienen hilitos? No, no tienen hilitos Son de máxima calidad ¿Y puntas? ¿Tienen puntas? Pues claro que tienen A ver, por favor ¿Tienen puntas? Claro que tienen puntas Todos los espárragos tienen puntas ¿Me está tomando el pelo? ¿Me está tomando el pelo? ¿Tienen puntas? Sí, claro que tienen puntas No, con punta no Con punta no La punta es blanda Y da grima Y se deshacen la boca Claro No Démelos Sin punta No, sin punta no los tengo Y no le pago más Mire, deje de tomarme el pelo, por favor Sin punta no lo tengo Si usted quiere los espárragos Yo se los pongo los espárragos Se los lleva a usted Y en su casa Cuando le apetezca comérselos Se los corta la punta Y no se la come ¿Qué más? ¿Y se los compro entero Y tiro la punta? Sí No, pero eso está mal Porque Sí Lo que está mal Es lo que me está haciendo usted a mí Hombre, por favor Usted no es amable conmigo Y yo estoy siendo amable Estoy siendo demasiado amable con usted No quiero espárragos Muy bien ¿Qué quiere? Anchoas Anchoas Me encantan las anchoas ¿Le gustan las anchoas? Me gustan mucho las anchoas Vamos a darle anchoas ¿Tiene anchoas? Claro, que tengo anchoas Anchoas Cojonudas Pues aquí tiene anchoas Deje el mandito Los cojones De Santonia Es un de Santonia Del mismo Santonia Que tengo un tío allí Que tiene una fábrica En el centro de Santonia ¿Qué? Anchoas de Santonia Pensé que no iba a tener Como no tiene usted de nada Pero tiene anchoas Son de Santonia Pero no sé si las quiero Ahora no sabes si las quiero No sé ¿Va a estar tocándome los m***s Mucho más tiempo? Tiene sal Yo soy hipertenso Me la voy a llevar ¿Se la va a llevar? Pero le quita Le quita la mitad de sal Y deja la otra Le quito la mitad Pero de anchoas no va O de los cojones de ahí Junta A ver Las anchoas tienen sal Las anchoas tienen sal ¿Puede usted meterse en la cabeza? No, no, no Las anchoas no Las anchoas tienen sal Todas las anchoas tienen sal Yo he visto anchoas sin sal He visto anchoas sin sal Y las he probado Y saben igual Pero tienen la mitad de sal Y saben igual Pero son ligeras en sal Lo que pasa es que usted es Es un gordo vago Y no tiene de nada aquí Ya tiene el c***o del tío O sea, ligera tengo yo la mano Así que cuidadito ¿Se va a llevar las anchoas? ¿O no se va a llevar las anchoas? Si usted no fuera tan vago Tendría anchoas sin sal Si usted no pareciera un indigente Me cago en la c***a que me parió A tomar por el c***o de la tienda Ya, hombre A tomar por c***o Me va a dejar en paz ¡Fuera, c***o! ¡Hombre, joder! Gilipollas Anchoas ligeras en sal No te j***es Y yo tengo tipito de torero